¿Qué pasa gente Youtube? Os traigo hoy en un reto, estoy ahí con un colega que está grabando, bueno, vamos a hacer un reto del Cola Cao, a ver quién se lo traga bien, y bueno, el que lo escupa el Cola Cao afuera es el que pierde, y el que gana pues ha sido el que ha ganado el reto de hoy, y bueno, voy a empezar yo, con una cuchara grande, bueno, vamos, ahí está, vamos a batirlo un poquito bien, bueno, vamos a ir a mirar, cuchara grande, ahí la veis, bueno, vamos a empezar, y si os gusta el vídeo, ya sabéis, dejad vuestro like, y os suscribís si no lo estáis suscritos, bueno, voy a empezar yo, ay mai, ay mai, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu hombre, bueno, ay, 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 ay la mierda pero bueno yo me lo he conseguido tratar la lengua negra y bueno ahora le toca a mi amigo se lo va a grabar, espero que os haya gustado darle a like suscribiros y ahora le toca el reto de mi amigo ya que pasa gente de youtube ahora me toca a mí hacer el reto a ver si me puedo tragar la cuchara de conacao, tú quedate y ya anda me voy a poder ahhh como esta bueno he hecho el reto ahhh que mal esta no hay tío bueno gente youtube esta prueba ha sido un poquito hardcore espero que os haya gustado apretar vuestro botón de like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo de cromos de la liga un saludito y nos vemos adiós chao